Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticias confirmadas y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un reporte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer ¡Se puede doblejar! Y para qué leer un periódico de ayer 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 Te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa y yo no voy por Tómame tú por la chaveca, la chaveca Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontraré Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Anda, vete de mi perra, cosa buena Ya no te quiero, ni quiero Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo Así mismo te traje Para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia Y así podrá comprender ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video